¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo sé que estuve ausente unos días, creo que fueron como tres días los que no estuve subiendo video en YouTube y la razón es que estuve un poco enfermo esos días, ¿saben? Entonces decidí, tomé la dura decisión de mejor tomarme un descanso de tres días para recuperarme lo más rápido posible y poder seguir subiendo los videos. Enos aquí, ya me siento muchísimo mejor, igual no estoy al 100, pero ya me siento muchísimo mejor. Lo suficiente como para continuar con estos videos, así que ya sabes, dejar tu like, tu comentario, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos y vamos a darle con todo. Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí, los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena y mucha arena. Arena como para llenar toda una vida. Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Tajarca? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador de Letópolis. O sea, se yo, ¿no? Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? Me drogaron. ¿Estás bien? ¡Ay, infeliz! Hay traicioneros por todos lados. ¡No, no, 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 no! Esto no me lo pueden estar haciendo a mí. ¿Cómo se les ocurre? Todavía de que les estoy ayudando y se les ocurre traicionarme fue ese pelón. Fue ese pelón. De mí se acuerdan. No, no se puede confiar en nadie hoy en día. En nadie. Y ve, no soy el único. Hay un montón de gente que ya enterraron aquí en este mismo lugar. Tengo que salir. Tengo el escarabajo. ¡Ay, Tajarca es el escarabajo! Con razón. ¿Qué? ¿Cómo salgo o qué? Aquí está Senu. Aquí estoy. Aquí está Senu. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con Senu? Gemu. Te he fallado. Pronto. Gemu. Ahí viene mi caballo. ¡Aquí! ¡Buen chico! Estoy más para acá. Uy, qué cerca. Que los dioses te sonrían. Pues parece que el día de hoy me sonríen a mí. Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora correré o el viento borrará las huellas. Las huellas, o sea, estas, ¿no? Ok. Tengo que ir por mi venganza. Perdón si me... Si me quedo callado un ratito. Perdón si durante el gameplay me quedo callado por un momento. Pero bueno, como les digo, ando medio malón. Y como que necesito tomarme un respiro de vez en cuando, ¿no? Necesito dejar de hablar y tomarme como que una especie de respiro. Hay que sacar a Senu. Para buscar al tipo que está justo en esa casa. No, 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 no. No, se va a enterar el día de hoy de quién es Vayek. Creo que jamás he matado a nadie con tanto coraje como voy a matar a este traidor. A mí nadie me traiciona. ¡Nadie! ¿Nadie me oyes? Nadie, nadie, nadie. Me traiciona. Uy, sí lo pesqué. Uy, sí lo pesqué. Qué bueno. Qué bueno. Necesito marcar a los enemigos porque si no esto va a estar complicado. Casi la riego. Casi la riego. Me metí muy valiente y se me olvidó checar acá a quienes estaban regándola. A ver, aquí hay uno. Aquí hay otro dormido. En esta tienda no hay nadie. Nadie. En la torre no hay nadie. Eso quiere decir que este está solo. Y me lo puedo reventar. Por mí mismo. Por mí mismo me lo puedo reventar. ¿Mueres? Solo para que se le quite me lo voy a llevar. Que nadie lo vea. Mejor que nadie lo vea. ¿Me podré llevar sus espadas? Yo diría que debería, ¿no? Debería poder llevarme sus espadas por lo menos. Pero uno nunca sabe. Aquí están mis armas. ¿Sí? Interactuar. Sí, aquí tiene que estar todo lo mío. Sí, mis armas. Deberían haberse quedado en las sombras. Está todo. Oye, ¿pero qué? ¿Ese ya no lo tenía? Según yo, el guante de la cuchilla oculta ya lo traía conmigo. Pero bueno. Si no es así, pues no es así. ¿Quién soy yo para juzgar a... A Bayek? No, no, no. Eh... Carta de Setefu. Setefu. Acepta estas armas y armadura como pago. Reconocerá su valía de inmediato. A cambio espero un considerable servicio. Se va a morir. Se va... Ese se va a morir definitivamente. No, no. No, no, no. Es que no tengo otro sentimiento hacia él ahorita. Que unas ganas de matarlo. Es lo único que tengo para ese tipo ahorita. Unas ganas de asesinarlo que no manches. ¿Muerto? Muerto. Doble muerte. Y ya esto quedó listo. Nada más hay que checar... Porque según esto hay un tesoro. Bueno, de hecho hay varias cositas. Aquí está el tesoro. Aquí está el tesoro. Acabo de sacar algún material bastante bueno. Hay una espada que no sirve para nada. Matar al capitán. Dime que ese es el capitán. Por favor díganme que este... Sí, este es el capitán. Y ya peló. Este era el capitán. Corrijo. Corrijo. Este era el capitán. Me llevo todo el oro que traigan. Cómo no. Todavía de que me roban... Todavía de que me roban se merecen que los deje sin una pizca siquiera de dinero. Acabo de sacar 200 de oro de no sé dónde. Estos locos guardan el oro en los costalitos de... De maíz. O de trigo. No sé qué será. Estoy sacando cosas bastante útiles. Muy bien. Ahora nos tenemos que largar para allá. Y asesinar al escarabajo. O sea, al traidor. No importa qué juego sea. Sombras de guerra. Assassin's Creed Origins. El juego que sea. Nunca van a faltar los traidores. Son los jefes de la trama. Ellos son los que hacen la historia. A final de cuentas, no importa qué juego esté jugando. Siempre me van a traicionar. Matar, 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 matar. Es hora de matar. Matar, 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 matar. Es hora de matar. Matar, 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 matar. A ver, a ver, a ver. Primero hay que apuntarle, si no. Esto es así. Bien, ya que le apuntaste. Ya no queda más que darle espadazos y espadazos hasta que se pudra de envenenamiento. Alguien más me vio. Este. Uy, uy, uy. Ese me vio. Pero no importa, este es débil. Bueno, es lento. Débil no, corrijo. Débil no es. Es lento nada más. Y ya, marchó. Ahora solo queda este. Bien, Zenu. Bien, Zenu. ¿Cómo te quiero, Zenu? Llega y los distra... Para que yo los pueda asesinar. Matar, 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 matar. Es hora de matar. Vamos a explorar más la zona. Ahí veo a alguien. Pero creo que no es malo. Ahí veo a otro alguien. Pero creo que tampoco es malo. Ahí veo un alguien. Ahí veo otro alguien. Ese de nivel 20 es el escarabajo. Realizando rituales, dice ahí. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Arriba solamente hay dos. ¿Saben? Creo que me conviene subir por el techo. Deshacerme de esos dos. El resto. Y a este me conviene matarlo desde acá. Fácil. Fácil. Eso es lo que pasa cuando tienes falta de experiencia peleando con asesinos. Siempre debes cuidarte de que no te caigan por arriba. Siempre. Un asesino siempre te va a caer por... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. De hecho, creo que... Me la aviento, ¿eh? Me la aviento valientemente. Y simplemente lo asesino y ya se acabó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¿El otro sí me vio? Sí me vio, pero no es como que yo le tenga miedo ni nada. ¡Oh, dios! ¡Vente de mí! ¿Ah, sí? Es que con eso de romper la guardia ya la hice. ¡Adiós! Es que con eso tengo el combo perfecto. Si puedo romper la guardia, tengo el combo perfecto. No hay forma de que puedan meterse conmigo. De manera... ¡Muere! Y luego que Senu me ayuda a distraerlos, mejor todavía. Mejor todavía... ¡Ey! ¡Estoy acá! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Estoy acá! Me los bailo a todos. Ahí hay otro. Ahí se lo voy a matar de un solo flechazo. Ahí. ¿Quién más? Parece que ya. Y aquí está este. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Muerto ya! ¡Misión cumplida! ¿Qué? ¡Tú quítate! ¡Tú quítate, maje! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, ya está. Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. ¡Hay cosas que lamento! Todos servimos a algo superior. Y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. Soy solo uno más en la orden de los antiguos. Esta victoria no te traerá la paz. No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. La orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. Ok. Ahora tiene poderes telequinéticos. O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. Adiós, escarabajín. Uno más tachado en mi lista, ¿no? Tachado. Ahí está su plumita del recuerdo. ¿Y esa pluma por qué? Yo no lo entiendo. ¿Alguien podría explicarme qué representa la pluma? Acabaré contigo, como tú, con mi padre. ¿Qué onda? Pensaba que eras un amigo. ¡Te odio! Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas. Pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. No. Ahora está en tus manos. Él criara a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. Tómala. He vengado al viejito, ahora sí. Lo siento, hijo mío. Uy, le mató su papá a un niño. Pero se lo merecía. ¿Qué les puedo decir? Uno más tachado en mi lista. Encuentre el papiro que hay escondido cerca. Ah, sí. Costa del Egeo, 48. Antes de Cristo. ¿Ya estoy en los recuerdos de Aya, entonces? Esto ya debe ser los recuerdos de Aya. Igual que en la batalla de Salamina, Capitán. Estás atrapado. Aquí viene Temístocles. Así es el juego. Temístocles. Y yo soy Telapartioste. Mierda. Fuxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos. Oh, no, trata del desierto. Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. Entendido. A trabajar, vagos ignorantes. Tamastes. Fiel escudero. Manos a la obra. Nos contratan para sobornar a Pompeyo. Salvar a una reina. Y ganar un reino. Lo normal para unos mercenarios. Te estás ganando una paliza, eh. No hagan enojar a Aya. Más les vale. Son tesoros egipcios todo eso. Son cofres egipcios. A la reina a la que se refieren que hay que salvarse debería ser Cleopatra. Quiero pensar que es Cleopatra. Oh, no me digas que voy a navegar. Oh, me recuerda al Black Flag. Esto es como el Black Flag. ¿Saben que uno de mis Assassin's Creed favoritos de todos los tiempos fue el Assassin's Creed Black Flag? Y era mi favorito precisamente porque podías navegar. Piedras y escombros. No estoy ciega. Se ven los escollos. Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras. Yo mando. Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas. Mejor no acabar en el mar. No es final para un héroe como yo. Un héroe de verdad se salvaría nadando. Los veo. No pienso escurrirme por un desagüe por nada. Sí, sí, lo que tú digas, lo que tú digas, muchacho. Pero aquí realmente todos saben que la que manda es Aya. Ella es la asesina. Todos le tienen miedo. Aparte es la mujer. Es la que manda, quieras o no. Mujer feliz, vida feliz. Estamos a 800 metros de llegar al sitio. Así que no tengo armas. Veo ver a ser el horizonte. Esos colores no son de Roma. ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomé. Por cortesía de la orden de los antiguos. Vamos a pelear. ¿Qué retras pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la aliada antes de que suceda. Démonos prisa. Por favor, díganme que voy a pelear. Según alcanzo a ver en la pantalla, en la parte inferior derecha, se ve como que la barra de resistencia del barco y se ven las armas que tengo. Tengo balas de cañón. Eso quiere decir que puedo pelear. El aire parece estar en llamas. Los mares huyen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos cocernos. ¿Es el metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. No me sorprendería que lo hiciese ahora. Y de paso que libere una tormenta de serpientes marinas. ¡Uy! ¡Uy, no! Eso sí está feo. ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! Ok, vienen por nosotros. Vienen por nosotros. ¿Cómo disparo? ¿Cómo hago este business? Alguien que me diga, por favor. ¡Elevad la cadencia! ¡Oh, le acelero! ¿Mantienes R2 para acelerar? Para alcanzar velocidad de combate. ¡Disponad los escudos! ¡Escudos! ¡Perfecto! ¡Escudos! ¡Mantén presionado! ¡Ah, hijo de su madre! A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Tiene bombas ahí. ¡Velocidad de galera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Veo barcos acercándose rápido! ¡Nos lo destripamos! ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo veo barcos acercándose. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Yo no los veo, caray! ¡Yo no los veo! ¿Cuáles barcos? ¿De qué hablan? ¿Dijo el tipo este...? ¡Ah, ya, ya los veo, ya los veo! Ahora sí, ya los veo. ¡Estos malaquías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! No tenemos balas de cañón. Lo que tenemos es flechas. Es que todavía no existía la pólvora, claro. No sé cómo pude ser tan ignorante. Claro que en este entonces todavía no existía la pólvora. Entonces no puede haber balas de cañón. Es pura flecha. ¡Pura flecha! Y ya se acabó. ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Bien! ¡Eso, uno menos! Tenemos que ponernos en posición, en posición, en posición. Hay que arrimarnos lo más que se pueda. Todos con escudos. Todos con escudos, por favor. ¡Él! ¡Órale! No sé qué hice, pero creo que fue un bloqueo oportuno, ¿eh? ¡Oh, qué buena! ¡Adiós! El último barco, ya me lo reventé. Por si fuera poco, lo planchamos. Cuidado con tus mofas, capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Álala! Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! Contraatacar mantén L para estabilizarte. Suelta antes de que el proyectil enemigo alcance tu barco. ¡Ah! Eso fue lo que hice. Ok, no sé. Envestir y contraatacar. Envestir barcos. O sea, presionas LT. Y luego sueltas antes de impactar. ¿Es lo que está diciendo? Creo que sí, eh. Creo que es lo que dijo. O sea, tengo que presionar L para que se cubran todos. Y justo antes de impactar lo suelto. No sé, algo por el estilo. La cosa es que yo voy a impactar mi barco porque se ve que en la parte de enfrente tiene un rompebarcos. No sé cómo se le llama. Reúnete con Pompeyo el Grande en la costa de Egeo. Lo parto a la mitad, eh. Lo parto a la mitad. Lo parto a la mitad. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo que partir a la mitad a este. Lo tengo que partir a la mitad. Según esta cosa dice que lo puedo partir a la mitad. Así que quiero yo pensar que sí se puede. Que sí se puede. Voy a llegar. Voy a llegar. Para estabilizarte. Mantén L para estabilizarte. O sea, así. Pues no funcionó como yo esperaba, eh. No era lo que yo tenía en mente, pero bueno. De hecho, creo que ese es mi barco. Sí, de hecho. Me equivoqué de barco. Ese no era el que teníamos que... Ese no era el que teníamos que embestir. Ahora es que me doy cuenta de eso. Embestí el barco equivocado. Pero bueno, de los errores se aprende que se le va a hacer. ¡Bombas! Ya. Un barco menos. El que sigue, el que sigue, el que sigue. ¡Más velocidad, sedú! Vamos, vamos. Velocidad, velocidad, velocidad. Velocidad, velocidad. ¡Velocidad, velocidad! ¿Lo puedo embestir? ¡Ahí voy! ¡Acelerar! Bueno. ¡Bombas! ¡Bombas! Sí, ya vi cómo es que se briste. Bueno, creo que más o menos ya le voy entendiendo cómo es que se briste. Ya, ese ya cayó. Vámonos. Al que sigue. ¡Jole, jole, jole, jole! Luego a esos cabrones, los destruiremos, los hundiremos con nosotros. Bien. Si quemamos sus velas, creo que ya con eso debería caer el barco. ¡Subid la cadencia! ¡Nos están disparando! Sí, de hecho, quemando sus velas, ya con eso el barco tiene suficiente. Oye, qué bueno. Sí, sí, sí. Es mejor técnica esa, quemar las velas de esos barcos. Y ya. Quemar sus velas. ¡Quémenlas, quémenlas! Si quemamos sus velas, ya no pueden avanzar. Y si no pueden avanzar, ya valieron caca. Ya valieron. Ahí. ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y listo! ¡Bien! ¡Bombas de fuego! ¡Estas batallas me encantan! ¡Me recuerdan al Black Flag! ¡Me recuerdan muchísimo al Black Flag! ¡Ahora busquemos a ese Metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca a un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¡Qué loco! ¡Me gustan estas batallas! Digo, extraño los cañones. No les voy a mentir. Extraño los cañones del Black Flag. Pero con flechas no está nada mal. ¿Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar? ¿En plena guerra con César no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Qué buen rico! ¡Tómala! ¡Valiosa amistad, ciertamente! ¡Tómala! O sea que... ¡De acuerdo! ¡Mi flota ya está lista para Egipto! O sea que aparte de ese tesoro, Cleopata tiene otro tesorito que le está guardando. Tiene otro tesorito preparado para él. Es lo que trata de decirle, ¿no? Vaya, por fin terminó de cargar. Ahora sí se tardó una eternidad esta cosa. Misión completada. Ya terminamos con un recuerdo de Aya. Y ahora volvemos con un recuerdo de Valle. Que emboscada en el mar. La misión que me ponen ahorita... Es nivel 28. Esto de emboscada en el mar. Dice, en las calles de Fayun. Un cuentacuentos entretiene a Valle con la exagerada narración de la primera misión naval de Aya. Y Foxidas contra los... O sea que tengo que intervenir en la... O más bien, esto es otra misión de Aya. Sí, más bien. Si hago esta misión, es otra misión de Aya. Pero para entrar a esa misión, como que se la cuentan a Valle. No, algo por el estilo. Es algo así, más o menos, por el estilo. La máscara de lagarto, en realidad, la misión que seguiría sería esta de acá. Aunque no sé si alcancemos a hacer esa misión el día de hoy. Lo que sí es que veo que aquí hay una misión secundaria. ¿Hola? ¡Hola! O sea, ella es la esposa... Si no me equivoco, ella es la esposa del escarabajo del que maté. Según yo, ¿no? Tengo esa impresión de que ella es la esposa. A ver, no estoy seguro. No me acuerdo cuál es su nombre. Dice que se llama Nebet. Puede que sí sea, puede que no. Está ahí. Justo en ese pozo. Es un pozo, ¿no? Qué raro. A ver, voy a checar qué onda. ¿Están escondidos sus hombres? Encuentra a los obreros y habla con ellos. Dice ella que no encuentra a sus obreros. Y según lo que dice Senu, o mejor dicho, lo que me señala Senu, dichos obreros están adentro del pozo que están haciendo ovejías, tal vez. Hola, señor. A ver, a ver, a ver, a ver. Se quedaron atrapados. Yo no soy así de... Tendré que usar la fuerza para pasar. Ah, mira, ya. Ya salvé a uno. Hola, ¿estás herido? Ah, me he torcido el tobillo. Mi hermano Baba estaba algo más adentro cuando se hundió al túnel. No sé si estará vivo. Te sacaré a ti y luego lo encontraré. Cuidado. Te sacaré a ti. Me ha parecido escuchar un siseo cerca. Serpiente. Serpiente. Una serpiente seguramente. Primero sacamos a este cojito. Y luego sacamos a su hermano Baba. Su hermano Abubu. A ver. Ahí está tu hermano. Ahí está. Cuídalo. O peor. Cuida de él. Yo encontraré a tu otro hermano. Gracias, Ned. Y Puy y Baba. ¿Qué clase de nombres son esos? No lo sé. Pero Puy y Baba suena muy raro. Saca la antorcha. Saco la antorcha, pues. Saco la antorcha, pues. Así. Ya, para tener un poquito más de visión. Un tamaño. Agarra tu antor... Bueno. No la agarres, pues. No la agarres. Tranquilo. Relájate. Pasa. Esto de que puedas sacar la antorcha cada vez que se te pegue en gana. Me gusta, eh. Uy, uy, uy. Una cobra. Una cobra. Una cobra. Una cobra. Una cobra. Una cobra. Y si le doy en la cabeza a la cobra... Se muere, claro. Obvio. Saquear. Tengo piel de cobra. Y luego ahí tengo a otra cobra. Que si le doy en la cabeza, se me muere. Y listo. Muerta. Y ya era la única cobra que había, ¿no? Creo que sí. Hola, ¿tú eres Baba? Y te mordieron, ¿no? ¿Estás herido? No. Me pude cubrir justo antes del desplome. No sabía que había algo aquí. Cabábamos en busca del río. Ese sitio será parte del viejo templo. ¿Necesitas ayuda para salir? Estoy bien. Iré con mis hermanos para descansar un poco. ¿Qué es este lugar? En este chariot. ¿Qué es este lugar? No me contestaste, mono. Chihuahua con esta gente maleducada. Pero se ve que hay cosas interesantes, eh. El ojo de Kenware. Nuestra magnífica ciudad de maravillas está atrapada. Bla, bla, bla. Lectura, lectura, lectura. Lectura, lectura, lectura. ¿Esta es otra misión? Creo que sí, eh. Habla de los guardianes perdidos de este sitio. Órale. Es como que una... Las ruinas de algún... Lugar antiguo. El papiro aposteóstico. Hemos vencido a la divina leona. La poderosa. Cuyo aliento formó el desierto. Bla, bla, bla. Y más cosas, ¿no? Y más y más cosas. ¿No hay tesoros? ¿Algo chido? ¿Algo que valga? Unos papiros extraños. Bueno, ya. Ya los leí y creo que eso es lo que importaba. Aquí la situación es... ¿Puedo salir por acá? No. Creo que forzosamente tengo que salir por aquel lado. Muy bien, señores. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo. Ya saben que es totalmente gratis. Que continúe ese apoyo para que sigamos subiendo la serie de Assassin's Creed Origins. Nuevamente, me disculpo por no haber subido video en tres días. Pero bueno, estuve... Estuve un poco malo. Y ya saben que la salud es primero. La salud ante todas las cosas. Así que... Ya me siento mucho mejor. Los videos se reanudan como siempre. Así que estén al pendiente. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Qué buen macanazo! ¡Ciao! Buena. Buena, buena, buena. Voy a trepar. Voy a trepar a ver si hay algo por aquí que valga la pena. ¿Nada? ¿Nada, Bayek? Nada, Bayek. No, 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 no. Me ha caído. Recuerden poner la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Y también recuerden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y también está mi canal de Twitch en donde vas a poderme ver jugar en vivo. Todos los días. O al menos la mayoría de los días, ¿no? La mayor parte de los días. Informa el lamento de los obreros. Informale a Nito. Que su hermano está sanito. Informarle a Nito. Que su hermano está sanito. Ah, no. Nito es la... La esposa del escarabajo. Oye, checheto. Todavía ni siquiera termino la misión y yo ya me despedí. Qué loco. Qué loco. La misión todavía ni estaba completada. Vamos, Bayek. Vamos, Bayek. Tienes que informarle que esto ya quedó listo en un tris. Quedó listo en un tris. Mira, aquí está el niño. ¿Sigues odiándome, niño? ¿Sigues odiándome, niño? ¿Por qué maté a tu padre o ya entendiste que tu padre era malo? Capataznito, se hundió un tramo del túnel del pozo, pero pude ayudar a los trabajadores. Mi alubia y yo hemos tenido suerte de que llegases justo en este momento, Medjay. Que los dioses bendigan mil veces tu esfuerzo. Cuídate mucho. Que los dioses bendigan a tu pequeña. Gracias, misión completada. Oh, qué bueno. Y me dan un buen cacho de experiencia, que es lo mejor de todo. Experiencia muy útil, por cierto. Muy, muy útil. Gracias.